La verdad que muy feliz de estar en Inter, me trataron muy bien desde mi llegada, la llegada de nuestro cuerpo técnico, nos gustó mucho el desafío, el proyecto, estamos muy entusiasmados, con muchas ganas de comenzar a trabajar para hacer un mejor Inter, para lograr los objetivos conjuntamente con el club en este 2022 y ser un equipo sumamente competitivo en todos los torneos. Y esa es la búsqueda, pero nos trataron muy bien desde el primer momento y estamos muy felices. Queremos que el equipo transmita de adentro de la cancha hacia afuera, que transmita pasión, que transmita intensidad, que transmita ganas de jugar, de que transmita ganas de ganar en todos los campos, de ser un equipo muy competitivo, de que vaya a buscar los partidos. Y bueno, esa es un poco la situación que vamos a tratar de inculcarle a los jugadores, un convencimiento importante por el juego, tratar de que ellos se convenzan y nosotros convencerlos de una manera, de una forma, de un estilo, de vivir, de sentir y de jugar. Bueno, creo que agradecimiento porque recibimos muchos mensajes en estos días, muchas palabras de aliento, muchas palabras de optimismo, de agradecimiento por nosotros ver la llegada nuestra a la institución. y después que apoye y que se ilusione con este equipo porque nosotros vamos a tratar de lograr contagiar de adentro del campo hacia afuera, como dije anteriormente, tratando de jugar cada partido como si fuera el último y transmitirle esto a la gente. Eso es lo más importante.